Un nueve, vamos a sacar más o un viernes, Carmen. Te quedó, los otros días, una muy linda entrevista que te presentó en el radio de interés, contaste la intimidad de una charla con Carlos Bianchi, tu suegro, y que hablando del juego de la dirección técnica, te dio un concepto que fue, C-Voz. ¿Cómo fue esa charla?